Los submarinistas hallaron el jueves el cuerpo del magnate británico Mike Lynch, cuyo lujoso superyate se hundió el lunes frente a las costas de Sicilia. Los guardacostas italianos aseguraron que entre los restos de la embarcación solo queda el cuerpo de una mujer, la sexta de las personas que fueron dadas por desaparecidas. Los buzos ya habían recuperado el miércoles cuatro cuerpos entre los restos del Bayesian, hundido el lunes a 50 metros de profundidad cerca de Palermo. Lynch, un multimillonario conocido como el Bill Gates británico, celebraba con amigos, colaboradores y abogados su absolución en junio en un juicio por fraude en Estados Unidos que podría haberle costado muchos años de cárcel. El barco se hundió en cuestión de minutos a unos 700 metros del puerto de Portichello tras el paso de un tornado el lunes por la mañana. 15 de las 22 personas a bordo fueron rescatadas. La velocidad a la que se hundió el barco y el hecho de que las demás embarcaciones a su alrededor no se vieran afectadas plantean dudas, en particular sobre si la quilla lastrada, que actúa como contrapeso del imponente mástil, estaba bajada o subida en el momento de la tormenta. El propietario del astillero que construyó el Bayesian apuntó a una larga serie de errores humanos. Argumentó que los pasajeros no debían estar en los camarotes y aseguró que estos cayeron en una trampa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!